El Consejo Nacional de Universidad de CNU inició el Diplomado sobre Tecnologías para Mejorar la Producción y Productividad Agropecuaria que está dirigido a 100.000 productores del país. Este diplomado forma parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Será desarrollado de forma virtual con 16 encuentros los días miércoles y también participarán estudiantes de la Universidad Nacional Agraria y de la Universidad del Campo donde intercambiarán conocimiento. Iniciamos también un diplomado en línea de tecnología para mejorar la producción. 60.319 productores y productoras de todo el país, 58% hombres y 42% mujeres se reunieron esta mañana en el curso inaugural en 2.500 puntos de conexión nacional a través de la plataforma de la Universidad Abierta en Línea T, Revolución, Evolución, Diplomado en Línea de Tecnologías para Mejorar la Producción y la Productividad Agropecuaria. 60.319 productores en 2.500 puntos participando de este diplomado que consta de 5 módulos con 16 temáticas. Enriquecimiento de los abonos orgánicos, cosecha y aprovechamiento del agua. Producción y productividad de granos básicos y hortalizas. Producción, productividad y calidad de los emprendimientos sostenibles para bovinos, bovinos, caprinos y porcinos. Técnicas de procesamiento y conservación también de la calidad de alimentos. Todos los miércoles iba creciendo el número de productores que estarán participando. Ahorita son 60.000 y más. Vamos más porque aquí, en estos tiempos, las esperanzas victoriosas están basadas en la paz, en la concordia, en los valores, en la educación y el aprendizaje, en la salud, por supuesto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.